Llegó el gran día. Después de tantas altas y bajas, desacuerdos y aciertos, ya se cantará Playball oficialmente. Aunque es una temporada bastante corta de solo 60 juegos en serie regular debido a la pandemia del COVID-19 que ha estado azotando el mundo entero. Será una temporada con altas expectativas a pesar de todas sus restricciones. Así que Más Allá del Béisbol te presenta los abridores del Opening Day 2020, divididos entre el día de hoy y el día de mañana, viernes 24. Iniciamos con el estadounidense Clayton Kersher por los Dodgers de Los Ángeles, hoy contra el dominicano Johnny Cueto de los Gigantes de San Francisco. Max Cheeser por los Nacionales de Washington, hoy contra Garrett Cole de los Yankees de Nueva York. Y para el viernes tenemos a Justin Berlander por los Astros de Houston, contra Marco González de los Marineros de Seattle. El canadiense Mike Soroka por los Bravos de Atlanta, contra Jacob DeGroon por los Mets de Nueva York. El dominicano Frankie Montaz de los Atléticos de Oakland, contra el estadounidense Andrew Heaney por los Angelinos de Anaheim. El estadounidense Aaron Nola por los Phoenix de Philadelphia, contra el dominicano Sandy Alcántara de los Marlins de Miami. Chris Padek de los Padres de San Diego, contra Madison Bungarner por los Arizona Diamondbacks. El puertorriqueño José Berríos por los Mellizos de Minnesota, contra Lucas Guioniro por los Chicago White Sox. Kyle Hendricks por los Chicago Cubs, contra Brandon Woodruff por los Cerveceros de Milwaukee. El estadounidense Nathan Evoldi por los Medias Rojas de Boston, contra John Means por los Orioles de Baltimore. Sandy Gray por los Rojos de Cincinnati, contra Matthew Boyd por los Tigres de Detroit. Jack Flaherty por los Cardenales de San Luis, contra Joy Musgrove por los Pirata de Pittsburgh. Shane Beaver por los Indios de Cleveland, contra Danny Duffy por los Kansas City. Lance Lynn por los Rangers de Texas, contra el venezolano Germán Marquez por los Rockies de Colorado. El surcoreano John Ryu por los Azulejos de Toronto, contra el estadounidense Charlie Morton por los Tampa Bay. Usted está atento porque nos estaremos informando de todas las novedades de esta temporada. Así que no olvide seguirnos en nuestras redes sociales como Más Allá del Baseball. Soy Nichols de Peña y será hasta la próxima.